Nosotros realmente vemos con mucha preocupación, y tal cual lo manifiesta el proyecto, esta medida, que son 41 agentes que van a dejar de prestar servicio. Sin la posibilidad de poder renovar esta cantidad, porque tampoco tenemos la escuela descentralizada. Nosotros fuimos uno de los primeros municipios que logramos abrir una escuela descentralizada y como decíamos hoy, entendiendo que no solamente iba a beneficiar a Cañuelas, sino a todos los distritos de la región. La primera medida fue cerrar las escuelas descentralizadas, hoy Cañuelas no tiene más escuelas descentralizadas, por lo cual vamos a volver a lo que nos tocaba hace algunos años atrás, que a Cañuelas llegaran dos o tres oficiales que se formaran en la UCT. Nosotros no queremos eso, señor Presidente, nosotros queremos seguir teniendo una seguridad de cercanía, como es la policía local, que está cerca del vecino, que es más de uno de los comerciantes, que podemos charlar y que podemos hablar vecinos, que se sienten tranquilos porque tienen el oficial en la cuadra, en la puerta, que lo acompaña cuando está cerrando el comercio. Bueno, esta medida que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal, va en desmedro de la seguridad de todos los cañuelenses. Tuve la oportunidad de contactarme con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y me manifestaron que seguramente, o si lo comunicó, no han tomado nota o no lo ha comunicado o no han sabido, al tomar la medida de desaprobar el psicofísico, que se encontraba en estado de embarazo. Con lo cual, por supuesto, por una cuestión humanitaria, por una cuestión de sentido común y por una cuestión legal también, el Ministerio va a contemplar la situación de ella y no va a tener problema en resolverlo, se fijará en cómo encuadrarlo. No va a haber ningún inconveniente con este caso en particular. La incorporación de policías no está contemplada como una cuestión de política social, sino como una cuestión de seguridad. Las personas tienen distintas virtudes y distintas capacidades, todas. Seguramente tienen más capacidades para algunas cosas que para otras. Y la figura del policía es una figura que debe tener determinadas capacidades porque es la responsable de la seguridad del vecino ante el delincuente, porta un arma a las 24 horas y necesita pasar un psicofísico con determinada rigurosidad o no puede ser policía. El tema de la policía local es un tema que se ha hablado mucho. Nosotros manejamos, porque estamos en el Foro de Seguridad, con la palabra de la señora Samponi, que este número podía acelerar un poquito más, hace 15 años, a 60 policías. Desgraciadamente, y acá quería hacer hincapié, que no pueden ser reemplazados, porque no hay con qué reemplazarlos. Lo que sí es real y es certero es que nosotros vamos de acá a fin de año, ya ahora con 40 mil policías menos, posiblemente a fin de año con cerca de 60 policías menos. Creo que es una merma considerable para el municipio, para los ciudadanos, que después podemos objetar la manera de trabajar, podemos calificar de distintas maneras, reaccionarle a la policía local, cada uno de su óptica y de su experiencia personal, y desde lo que sabe y lo que no sabe. Yo, por supuesto que no soy un experto en estos temas, pero a mí me parece que menos policía es menos control de la delincuencia.